Mi nombre es Manuelito, hijo de Malintón, Don Manuel Beltrán Orgulloso de mi sangre, nombre y apellido mismo que mi apá De origen, rancho Las Milpas, pegado a Culiacán Serio jamás, altanero, hombre de respeto en su forma de hablar Mi palabra tiene peso, y pues ese peso me gusta aplicar Noble también, muy sencillo al momento de tratar Soy un joven empresario, viajo al otro lado para generar Cabecilla de mi empresa, entre más me mueva más voy a ganar A mi esposa y mis tres hijos, nada les va a faltar De actitud perseverante, gracias a mi madre por darme vida También algo malicioso, para mis negocios yo sé trabajar Día a día me supero, esa es mi cualidad Una fiesta mis amigos, en el rancho el toro quiero organizar Quiero que tomen conmigo, un rato agradable para platicar Pidiendo canción corrido, a gusto la pasará Ya me voy, ya me despido, pero antes les digo al cien vamos a estar Saben que cuentan conmigo, para cualquier cosa no me sé rajar Un saludo y un abrazo de Manolo Beltrán